Que Dios se les bendiga a todos Tenemos en esta ocasión el privilegio de parte de nuestro gran Dios y Salvador de Jesucristo de encontrarnos con el pastor hermano Clemente Espinosa Él es ampliamente conocido no solamente en Colombia sino en el extranjero Merced a la obra que Dios ha hecho a través del hermano Clemente Un saludo hermano Clemente para todos los que escuchan esta transmisión o están viendo esta programación Primeramente doy gracias a Dios y también muchas gracias y les bendiga por esta invitación Estoy saludando a todas las veces en el nombre del Señor Jesucristo Hermano Clemente Espinosa, quisiéramos conocer un poco más acerca de usted ¿Quién es el pastor Clemente Espinosa? Bueno, gracias a Dios que en el año 86 Por la gracia de Dios salió al ministerio Mi pastor que nos tocó a la obra de la mano de la Coscuenca Y fui enviado por allá en Nariño Dedicando el evangelio con mi familia Y gracias a Dios hermano por la gran bendición que Dios nos concede De servirle al Señor Jesucristo Hermano Clemente, ¿cuánto tiempo lleva sirviendo a Dios? ¿Exactamente cuántos años? Es unos 28 años, por la gracia de Dios 28 años, bueno son muchas las experiencias que se viven en 28 años del ministerio De tantas experiencias que usted ha tenido ¿Pudiera compartir con nosotros una en particular que haya marcado su vida? Sí, primeramente fue la muerte de mi esposa Mi primera esposa estando de misionero nacional en el lugar del Estrecho Patía Y también la muerte de mi padre Para mí fue muy duro porque no pude enterrar a mi padre Porque estaba de misionero en el lugar de Haití Donde cuando me llegó la noticia que mi padre había muerto Iba en el carro manejando Y en ese momento llegó la noticia y ciertamente fue muy duro para mí Pero estaba invitado a una campaña evangelística el otro día Para ir a predicar el evangelio Cuando estaba enterrando a mi padre Estaba predicando y haciendo una invitación a muchas personas Los cuales aceptaron a Jesús Allí comprendí yo que mi padre murió en el evangelio Durmió en el evangelio Y mencioné yo, bueno en este momento están enterrando a mi padre Pero en este momento muchos están aceptando a Jesucristo Como su único y suficiente Salvador Hermano Clemente Siete años, dos meses y dos días de misionero en Haití Comparta con nosotros por favor Experiencias que usted haya tenido en ese país En el campo de las misiones Si hermano, pues muchas Doy gracias a Dios primeramente porque decidí a reemplazar al Pastor Tobía Para continuar el trabajo, gracias a Dios también al consistorio Porque no se encuentra con mi familia Mi esposa llama Yisela y tengo tres niños Y el cual uno de ellos nace en Haití Inclusive que no había ni la nacionalidad Porque éramos colombianos los dos Y tuve que enviarla a Colombia Para registrar al niño aquí Gracias a Dios por eso Y acerca una experiencia que tuve Que mi esposa fue a hacer en un mercado Y le pagaron un balazo En esta parte Y salió por acá, fue un milagro del Señor Cuando yo llegué al hospital Yo la encontré muerta Tendida en una sala Y ahí empecé yo a invocar el nombre de Jesús Oré por ella Y luego al instante volvió en sí Se acercaban los médicos Dijeron, bueno, ¿qué ha pasado? Y es que Jesucristo le ha devuelto la vida a mi esposa Nosotros somos servidores del Señor Jesucristo Fue algo muy especial, muy grande Además de esto Tuve cuatro hospitales Los cuales dijeron los médicos Hay que trabar a otro país Porque no pueden hacer nada Yo les dije Tenemos un médico que es Jesucristo Él puede hacer lo que ustedes no han podido hacer Cristo lo hace Y gracias a Dios que mi esposa fue restaurada Y hasta el día de hoy está bien Gracias a Dios Gracias a Dios por esas bendiciones Porque nos guarda ¿Cómo está actualmente la obra en Haití? Después de este tiempo de trabajo Bueno, Dios ha hecho cosas grandes Como ha aumentado el grupo a nivel nacional De hermanos Por la misericordia de Dios Hay unos 2.200 y 5 hermanos a nivel nacional Tenemos unos 13 pastores Y también construcción Gracias al Señor Jesús Se han empezado unas construcciones Como 8 y 8 lugares Donde se ha avanzado La obra a nivel nacional Y gracias a Dios Al consistorio Y a la iglesia en Colombia Que nos han apoyado De una forma muy especial Y ciertamente es una gran bendición Por nuestra iglesia en Colombia Nuestros directivos Que están muy pendientes De cada misionero de su familia Y de cada misionero de su familia